¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Saludamos a quienes nos sintonizan en la 97.1. Tren Arica a La Paz recorrió los 206 kilómetros de la vía férrea entre el puerto de Arica y Viviri, informando el presidente de la empresa portuaria Arica que la vía está físicamente operativa. Como éxito se calificó el presidente de Puerto Arica, Francisco Javier González, la primera prueba técnica realizada por el ferrocarril Arica a La Paz que recorrió los 206 kilómetros de la vía hasta la frontera con Bolivia. Esto en el marco del proyecto de rehabilitación de esta importante vía de la región. El tren partió el miércoles a las 18.7 minutos desde el puerto causando gran expectación entre los habitantes que vieron pasar la locomotora con seis carros que llevaban durmientes y material utilizado en los mismos trabajos de rehabilitación y remediación del ferrocarril. De acuerdo a lo señalado por el titular de Puerto de Arica, en un viaje que duró 12 horas con un descanso para los maquinistas en estación Pucbios, la locomotora ingresó a las 09.45 horas a la localidad de Viviri, zona fronteriza con Bolivia, ratificando de esta manera que la vía está completamente operativa en términos físicos. El anuncio lo realizó acompañado por el vicepresidente del directorio, Sebastián Montero, el director Víctor Selman y el gerente general de EPA, Rodolfo Barbosa. Bueno, estamos muy contentos de informar hoy día que en el contexto de los trabajos de rehabilitación de la vía del tren de Aricarapá en el tramo chileno, hemos recibido hoy día la certificación de tráfico que da cuenta de que la vía está 100% operativa de principio a fin. Ustedes habrán visto el día de ayer una locomotora con carros que ingresó a Puerto después de bastante tiempo, en donde nosotros hicimos la despedida oficial de esta prueba interna, técnica, y hemos recibido el reporte de que hoy día a las 09.45 am se completó el trayecto en su integridad en forma satisfactoria. Por lo tanto, podemos informar que físicamente la vía está 100% operativa. El titular de Puerto de Arica recordó que después de algunos años de inactividad, producto de los severos inviernos altiplánicos que han afectado a la región, los derrumbes y de problemas financieros del último operador boliviano que estuvo a cargo de las operaciones de ferrocarril, hoy la vía está operativa gracias a una inversión de 45 millones de dólares y al desarrollo de este proyecto de rehabilitación que significó un intenso trabajo durante dos años.